Hola a todos chiquis chicas, soy Omega y estamos en Musioncraft La serie en la cual parezco una vaca al decir su nombre Omega, ¿qué ha de ganar? Hombre, Omega, me alegro mucho de verte Estaba deseando que llegaras, calambas, se está pasando el tiempo y no consigo todos los elementos de mi maquinaria de... Bueno, bueno, ¿a ti qué te importa lo que yo quiero hacer? Está claro, tengo una misión nueva para ti Y además, anoche, anoche tu padre lo dejé sin postre Fue terrible, fue terrible, fue terrible que se hincó cinco primeros platos Luego no le cabía nada al tío Encima que le iba a dar postre doble porque habías conseguido dos objetillos Pero bueno, eso es lo menos importante Lo importante es la misión que tengo hoy para ti ¿Y sabes cuál es? Tienes que conseguir las escamas de la tortuga gigante Necesito esas escamas para hacer una pieza muy dura que tiene la... Bueno, a lo que iba, necesito las escamas de la pieza Digo, la... ¡pum! ¡de la tortuga! ¡puñeta! Pero ¿por qué te arrimas tanto a mí, Omega? Además, no está bonito subirse encima de las mesas, ¿sabes? Está bien, ya me subo yo Hablo, hablo Pero yo soy el rey, puñeta Está bien, toma Te daré el material que creo que es más conveniente para cazar a esa maldita tortuga gigante ¿De acuerdo? Va Ahí tienes Una pechera Un casco Unas botas Y por último Unos pantalones Que no quiero que vayas en pelota por ahí haciendo misiones Ok Y había pensado que utilizaras este duplicado del brillo del amanecer A ver qué tal te va, ¿de acuerdo? La espada del maestro espectro No sé, tío, oye, Omega, ¿qué dices? Que es la espada del maestro espectro Ah, sí, sí La del maestro espectro Y ahora toma Un vómito de chuletas Venga, ya te estoy haciendo primer plano de la cara Pues ya me la voy a comer en cuanto la tenga Porque tengo una hambre cañina ¿Tienes hambre? Pues prepárate muy bien porque iremos a luchar a por esa maldita tortuga Necesito sus escamas ¿Y tú vas a venir conmigo o no? Aquí tengo mi rompesuelos Por supuesto que sí Fíjate ayer qué bien nos fue Porque es que eres un lentorro Si no fuera por mí No sé, me oye en Minecraft Estoy un poco extraño ¿Estás un poco extraño? Pues yo sí te lo oigo ¿Y por qué me rompes el suelo? No sé, no lo oigo En fin, venga Bueno, pues Cielos Está lloviendo a mares Pues hay que dejar llover con tu magia superpoderosa A ver si mi magia Como dice en el episodio anterior para matar al maestro espectro Hay un problemilla con mi magia Vale No, creo que mi magia ha surtido su efecto Vale, ya estaba yo invocando a los dioses de la omega Muy bien, omega Vamos Tenemos que buscar a esa maldita tortuga Y además hay un problemilla Dime No tengo mucha información de dónde puede estar escondida Así que tendremos que buscar ¿Qué le vamos a hacer? No, en plan ayer sé que está en el bioma nevado Pues no Hoy no he recibido información Porque me pedían 2.500 y no tenía Y entonces, pues bueno En fin ¿2.500 qué? ¿Diamantes? ¿Lingotes de oro? No, no Me pedían 2.500 bocadillos de chorizo ¿Y yo de dónde saco tanto chorizo? Ah, vale Bueno, eso Mira, aquí hay un cochino Está anocheciendo Puede hacer que Puede hacer O la que hace Puede hacer que sea de día Ah Pero es que Es que Omega está siempre pidiendo ¿Qué tío? Me he separado de ti A ver si lo encuentro yo antes que tú ¿Vale? Si a ver me avisa de todos modos Es donde nos enfrentamos al turulilo Eh, vale Gracias Ah, mi magia Es impresionante Cielos Aquí hay un maldito zombie ¿Qué haces ahí escondido? Cateto Muere En fin Si vea la tortuga Me avisa, ¿vale? Sí, hombre Es que estaba matando un zombie No voy a dejarlo ahí Que se esté paseando alrededor De nuestro museo, ¿no? No, no queremos que haya una infección zombie De acuerdo Pues nada, tú ¡Ostras! He pillado una oveja justo comiendo hierba ¿Has pillado una oveja comiendo hierba? ¿Qué cosa tan extraordinaria? Una oveja que come hierba No Pero es que Hombre, lo extraordinario hubiera sido encontrar una oveja comiendo langostinos Eso sí que hubiera sido extraordinario Venga, dime cuántas veces tú has visto a una oveja comiendo hierba en Minecraft Pues miles de veces Porque yo en mi otro mundo Minecraft tengo un cercado con más de 500 ovejas Vale En fin, ¿ve algo? Pues no Todavía no veo nada Bueno, he visto un pollo ¿Lo quieres frito? Vale Ya lo he machacado Jejeje Pollo Yo sigo sin ir a Minecraft Espero que no os moleste Vamos a ver Cielos Yo he llegado al cañón donde estaba el maestro espectro ¿Has llegado al cañón del maestro espectro? Sí Pues yo he llegado aquí a un sitio con muchísimo hielo Y... Maldición Mira quién hay aquí No estoy así No sé quién hay ahí La maldita tortuga gigante está aquí Ok, voy para allá Haz TTP ¡Corre, corre! Aquí estoy ¿Dónde está? No la veo ¿No la ves? Veo una espada de Walter King en el suelo Pero... ¡Ah! Vale, ahora sí la veo ¡Lol! ¡Qué fea! ¿Por qué hay un minotauro? ¿Qué hace ese minotauro aquí? ¡Mátalo! ¿Pero qué diablos hace ese minotauro? ¡Mátalo! Es que corre como un... ¡Corre que se les pela! ¿No te gustaba tanto de Call of Duty? Venga, voy a por la tortuga Aprovecha que está en el agua y que no se puede mover con mucha libertad ¡Maldito! ¡Muere! ¡Muere! A ver si me suena un poco en Minecraft, creo Ha escapado El maldito minotauro ha escapado A ver si... No está todo bien, verdad A ver si puedo achacarlo Yo he perdido a la tortuga de vista ¿La has perdido de vista? Sí, está en el agua Está en el agua Voy a por ella El maldito minotauro ha escapado Ah, está aquí ¡No me gustas, cobarde! La tortuga me acaba de hacer un 4-20 Acabo de hacer un 4-20 Pues yo al minotauro le estoy haciendo un 3-28 Se está curando, se está curando No te cures, no te cures Bicho malo, bicho malo No te cures, no te cures Este maldito minotauro no hay quien lo mate Tiene 500 de vida Ah, toma, bicho asqueroso Come, come, come Mata, mata, mata Menos mal que lo he pillado aquí En una trampa que he conseguido hacer Gracias a mi imaginación, ingenio, fortaleza Y porque estaba puesto Yo estoy apalizando a la tortuga Pero como se cura muy rápido Creo que no le estoy haciendo daño Eh, por fin he conseguido matar al maldito minotauro Ok, pues me he hecho una mano con la tortuga Que se está curando y no consigo matarla Es que no sé dónde estás Ni tú ni la tortuga En un árbol, estoy en un árbol Ah, voy Ahora me parece que te he visto ¿Hay unas flores rojas? Eh, no sé Tengo la tortuga en medio Veo Solo veo los corazones que lanzan la tortuga Ah Aquí no No, no es una tortuga Lo siento, me he equivocado Es una oveja Reconozco que tengo que ir a graduarme las gafas Deprisita Eh, caramba Como no me hagas TP Creo que me he perdido Hazlo tú No puedo Estoy pegando a la tortuga Para que no se cure ¿Pero dónde diablos te has metido, Omega? TP cansado, Kino Omega TP cansado, Kino Omega Ah, te acabo de ver Te acabo de ver No te preocupes Es que yo estaba yendo justo para el otro lado Macho, se me va a acabar la espada de lo mucho que le estoy dando Se te va a acabar la espada Ni que la espada fuera de un solo uso No, pero estoy aquí Y le llevo dando 50 y 8 mil cates ¿Vienes o qué? Sí, estoy aquí Ya estoy aquí Ya te doy ayuda Toma, bicho Bicho asqueroso Dame mis escamas Las quiero Las quiero Bicho asqueroso No te cure No te cures El bicho es miserable No, tienes que Salen corazones que está a punto de morirse Sí Me ha dado un sotrazo Que me ha enviado la china Me ha dado un sotrazo Hay otro minotauro Hay otro minotauro Maldita sea Ha salido el ca... Me ha pillado una burbuja Malditos sean los minotauros Mierda Me está usando la técnica del lag Y se está metiendo bajo tierra ¿El qué? ¿La maldita tortuga? Sí ¿Qué te ha pasado, Omega? No Me puedo mover Estoy muy largueado ¡Estoy en un árbol! Es que la tortuga te ha dado un empujón Y parece que te ataca Hombre, como que una tortura Una tortura Sí, de aparte también es una tortura Pero es una tortuga gigante Con mala leche Que me está largueando en Minecraft Sí, pues yo lo estoy aplicando aquí Con mi espada Pero no consigo hacerle daño Voy a tener que cortar y volver Para poder matarla, ¿vale? Que no, que no Ya venga Venga No, si no, por el lag Es por otra cosa Es que no me puedo mover No te puedes mover Es que te está atacando con fuerza Me va a matar Maldita tortuga Como me mate Me voy a cabrear tanto Que voy a invocar la bendición de la Omega Lo digo desde ya La bendición de la Omega Llegará Ja, ja, ja Yo le estoy dando mucha caña A la maldita tortuga Pero es que no hay quien la mate Estoy intentando bajar del árbol A ver si se me deslaguea el Minecraft Vale Voy a cortar y vuelvo ahora, ¿vale? Toma Perdón, pero estoy demasiado deslagueado No, parece que ya se me ha quitado el lag Eso no es un lag Eso es el ataque de la tortuga salvaje El lag y los corazones No sé, yo sigo con lag Tengo que cortar Ahora vuelvo, ¿vale? Hasta ahora Estamos de vuelta A por la tortuga Venga, Omega No podemos permitir que escape ¿Y este tío? Ya te he dicho que había un minotauro Minotauro muerto Para que aprenda Dale caña, Omega Dale caña Muy bien Omega Has conseguido matarla Tengo la escama ¿Tiene las escamas? Sí, Madó 26 26 escamas Qué tortuga Más Escamosa Escamosa Oye, un cochin ¿Tiene una mesa de crafteo? Es que ya que estoy aquí Voy a matar al cochin ¿Tiene una mesa de crafteo? ¿Una mesa de crafteo? Sí, sí Creo que tengo una mesa de crafteo Vamos a ver dónde están las mesas de crafteo Mesas de crafteo ¿Dónde puedo yo tener una mesa de crafteo? No sé No sé dónde puede estar la mesa de crafteo Aquí Aquí la tengo Sí ¿La pongo ahí mismo? Sí, mirad Ahí la tienes Ok Cúbreme mientras hago la armadura Eh, a ver Estoy deseando de ver esa armadura Por eso mato al pollo Estoy en el yo Eh Sí Quiero ver otro bicho Quiero matarlo Me estoy emocionando Quiero ver Ya está, han sobrado escamas de tortuga Estupendo Y ya tengo la armadura ¿La tienes? Pues vemos el museo y la colocamos O me la guardo Pues guárdatela Porque si te parece bien Vamos a buscar a otro tipejo Tú dirás Vamos a buscar Al malvado rey mono Por lo que he visto en tu mano hace 5 segundos Tengo una foto suya, ¿no? Sí, tengo una foto suya Vamos a buscarlo porque tiene una espada Una espada sagrada que quiero para mí ¿Comprendes? Sí, pues según mi información del rey mono Me va a dar para el pelo Porque tengo un ataque que te mete debajo de la tierra Si te da dos veces Y te asfixia en un bloque Pues procura que no te meta Sí, claro Bueno Eh, del rey mono tampoco tengo mucha información De dónde se encuentra Así que Tendremos que buscarlo, ¿no? Tendremos que buscarlo, ¿de acuerdo? Solo te das la foto, ¿no? Solo tengo la maldita foto Es que me pedían No va a aparecerme aquí en la mano Porque si una espada del caminante Es que Había una espada del caminante tirada por ahí Se ve que la perdimos en alguna batalla Fragorosa que tuviéramos Bueno, pues me la guardo Por si se me rompe la espada del brillo del amanecer este De acuerdo Vaya hombre Ahora se pone a nevar Eh, maldita sea Un minotauro Uso yo mi magia Omegil Uso yo mi magia Omegil De acuerdo Voy a matar al minotauro Malditos minotauros Oye Queda algún vengador Haces unas cosas muy raras, Omega Estaba invocando a los dioses Lo sé, lo sé Vamos Tenemos que buscar al maldito rey mono Y como no tengo ni idea de por donde anda Tendremos que darnos un buen paseo Ok Yo voy a Vamos a dividirnos Y así si alguno lo ve Pues mejor, ¿no? Bueno, de acuerdo Eh, vale Yo voy a ir por la montaña Tú sigue por el valle de hielo O que ahora tú la montaña A mí me da igual Ah, me da igual No me importa Yo estoy buscando A ver dónde puede estar el maldito rey mono Yo aquí veo jungla Indejango Eh, en la jungla es muy probable Que esté el rey mono Todos los monos les encantan las junglas Pues el rey mono no sé Pero lo que sí tengo entendido Que está en la jungla Es el cazador de hielo Y ese sí que me da pa' el pelo Tal como estoy ahora mismo ¿Algo? Espera Voy a ver del... ¡Ah! ¡Cielos! Creo que está aquí ¡Corre Omega! ¡Hazte un TP! ¡Oh, cielo! ¡Qué bruto! Parece ¡Mmm! ¡Ustras, Julia! Me da un poco de susto eso, eh ¿Vamos o qué? Eh, ve tú, ve tú Ve tú primero ¡Jeje! Eh, Omega Yo soy el rey Y no me lleves la contraria Vale Si vemos que te ataca Parece un modelo también, eh ¡Uh! ¡Cuidado! Ya le pego, eh ¿Dónde está? ¡Detrás tuya! ¡Cuidado! Ya lo veo, ya lo veo Es que no sé si arrimarme Me da susto Bueno, voy a darle un kate, ¿vale? Ahora sí puedo atizarle ¡Toma, bicho! ¡Toma, bicho! ¡Anda va a tomar por sangre! ¿Dónde está? Odio cuando hace eso Lo pierdo de vista Sí, es que se lo que está Pega unos falcos bestiales ¡Ah! Me he caído ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Y a mí! ¡Y a mí! A ver, también te ha dado Sí, lo veo ¡Toma, bicho! ¡Tiene el culo rojo! ¡Es un mono! ¿Qué has esperado? ¡Toma, bicho! ¡El maldito abuelo de Rafiki! ¡Toma, bicho! ¿Sabes quién es Rafiki? No El del Rey León El mono del Rey León ¡Toma, bicho! ¡Ay, maldito abuelo de Rafiki, tío! Este bicho es duro de pelar, ¿eh? Ya lo ves Me ha dejado Toma carne, toma carne Voy a cubrirme O tal vez no Estoy cubriéndome A ver, ¿dónde se ha venido? ¡Me veo que me ha venido! ¡Me ha venido al árbol! ¿Me ha subido al árbol? ¡Ah, lo veo! ¡Va por ti, va por ti! ¡Me he dado cuenta! ¡Lole, ese! ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Rápido, rápido, Omega! ¡Tienes que volver! Me ha mandado a tomar por cinco, tío Me ha mandado con un a cinco Ah, que digo a cinco A ochenta bloques de alto ¿Estás aquí, Omega? Estoy cogiendo mi armadura y todo el rollo Y me atacan zombies Cielo, es que... El problema es que no encuentro algunas cosas mías Es un slam ¡Zombie! ¡Alquita sea! Más, he perdido casi toda mi armadura Y parte de la armadura de tortuga Cielos, eso es peligroso, ¿verdad? Sí Tantito mono Sigue matándolo tú Porfa, que yo tengo que buscar mis cosas Eso intento, eso intento Están aquí, aquí hay espadas y cosas No sé si son tuyas ¡Eh! Y la espada del rey mono Se ve que lo han matado ¿Lo han matado? Sí Ah, no me lo puedo creer Aquí hay experiencia, pero no es una cosa He perdido parte de la armadura de tortuga Maldito tipejo, cállate ya, hombre Estos malditos zombies Tú por casualidad no tendrás camas de tortuga, ¿verdad? Porque podría volver a hacerla Eh... No, 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 no No las encuentro Pero deben de estar por aquí No te preocupes Aquí veo un poco de experiencia Pero me imagino que sea algún zombie Me faltan la pechera y los pantalones de tortuga ¿De tortuga? Sí, la tortuga que mataba antes y fue la armadura No Y me falta Vamos a buscarla No podemos dejarla aquí Si no, habrá sido una misión fracasada ¿Qué te parece si corto, la busco y vuelvo cuando la encuentre? No, no cortes, tanto cortar, que eres un cortador Vale, vale Aquí ponan mi hobby ¿Qué es lo que te hace falta? ¿La pechera? La pechera y los pantalones de tortuga Tienen que estar por aquí en algún sitio Simplemente es cuestión de buscar ¿En lo harto del árbol, quizás? A ver, ven, ven por aquí Parece que estar aquí Omega Voy A ver, acércate ahí Es que me da susto que hay una oveja No me vaya... Sí, eso, nato Me alegro Venga, al museo Teletransportame con tu magia super tocha De acuerdo Vamos a ver si puedo hacerlo Porque, en fin Creo que las coordenadas las he perdido otra vez Y bla, bla, bla Un momentito ¡Una oveja! ¡Se ha comido el césped! Oh, qué éxito Una oveja que come césped He conseguido llegar al museo Me encanta esta Yo lo que he perdido es la armadura de diamantes que me has dado Bueno, eso no importa Eso no importa Con mi máquina duplicadora puedo hacer miles de ellas En fin, voy a colocar la armadura de esto, ¿vale? De acuerdo La de tortuga Ya está puesta ¡Ah, qué maravilla, qué maravilla! Ya podré hacer la parte de la máquina más... Digo, bueno, sí Ya podré hacer cosas ¡Podré hacer cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Aquí voy a poner la espada del mono este Ha sonado un trebeno justo con mi risa Ha quedado muy épico ¡Mira! Oh, qué espadorra Sí, señor Magnífica Guárdala, guárdala Ahora cierra con toda la seguridad ¡Ja, ja! Espero que nadie venga nunca a robar nada Si no, le cortaré el cuello Muy bien, Omega Que has portado muy bien hoy Así que, esta noche Te daría a tu padre de cenar solamente postres ¡Ja, ja! Seguro que me lo agradece Y a ti también Eh, Ginchu Voy a ir cortando, ¿te parece? Me parece muy bien Bueno, pues espero que os haya gustado Like y Fab, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta luego ¡Ja, como llueve!